Ya no habrá forma de burlar la ley. Desde su promulgación el 14 de septiembre del año pasado quedó claro que el descanso de los trabajadores del comercio se debe cumplir. No habrá tiendas comerciales, supermercados y mall que abran sus puertas este 1 de mayo. Es más, la norma rige desde las 21 horas del día miércoles 30 de abril. Por disposición de una ley que fue publicada, empezó a regir el 14 de septiembre del año pasado, esta fiesta del 1 de mayo debe otorgarse el feriado, el descanso obligatorio e irrenunciable a todas las personas que trabajen en el comercio. Y este feriado, por disposición legal, se extiende desde las 21 horas del día anterior, vale decir, desde las 9 de la noche del día 30 de abril hasta las 6 de la mañana del día 2 de mayo. La medida no rige para locales de entretención como centros nocturnos, restaurantes, espectáculos en vivo, cines, pub y lugares de juego, además de farmacias y bombas de benzina. Serán cuatro feriados en el año que deben respetarse, 1 de mayo, fiestas patrias, Navidad y Año Nuevo. Esta vez la ley no deja espacio para la duda, por lo que aquel empresario que busque algún subterfugio deberá pagar severas multas. Aquí no existe ninguna posibilidad, incluso se establecen multas bastante altas por cada dependiente que sea sorprendido trabajando. Así que en realidad, como está dirigido al gran comercio, a los supermercados, me parece que es casi imposible burlar esta disposición legal. La disposición que también se aplica a feriados como el 18 de septiembre y Año Nuevo fue respetada por los empresarios, que estiman pérdidas de entre 35 y 50 millones de dólares. Más allá de los dineros, lo cierto es que este jueves 1 de mayo nadie de los que establece la ley deberá trabajar.